Taller de corte y corrección Hola amigos, bienvenidos a Taller de corte y corrección. Hoy estaba trabajando con el grupo de los jueces a las 12 y se me ocurrió una definición cuando un personaje es verosímil. Y me salió así, un personaje es verosímil cuando su accionar depende de una actitud psicológicamente lógica. Ahora bien, ¿a qué llamamos psicológicamente lógica? A reacciones normales, reacciones que tendría que tener el personaje ante los estímulos del mundo exterior. O sea, y esa respuesta que sea una respuesta realmente lógica, que tenga que ver con una lógica psicológica, podemos hablar también de una lógica espiritual, una lógica que tiene que ver también con el alma, que no solamente se piensa con la cabeza sino también con el corazón. Un personaje va a ser entonces verosímil, es decir, sepáremoslo por favor de lo verídico, lo verídico es lo cierto, lo que existe, pero muchos personajes que son verídicos, por ejemplo los personajes de la Biblia en manos de John Huston en aquella película tan fallida llamada La Biblia. John Huston es un excelentísimo director, era un director clásico de Hollywood, pero La Biblia es un fiasco, resultó una barbaridad. Y sin embargo hay situaciones generales que son míticas y otras que son reales. Bueno, los personajes reales verídicos no eran verosímiles. Y de repente en manos de un, digamos, Coppola, Abraham Stoker, un personaje no existente, no verídico como Drácula, resulta que sí es justamente verosímil. Ahora, ¿por qué? Porque las reacciones de Drácula, las reacciones bestiales, instintivas de Drácula, las reacciones pusilánimes de Jonathan Harker, las reacciones sensitivas de Mina Harker, estoy refiriendo a las personas que hacían Gary Oldman en aquella gran película, Keanu Reeves, Winona Ryder, eran reacciones lógicas, naturales. ¿Qué pasa? Que todo lo que rodea al universo sobrenatural de Drácula se ve absolutamente potenciado como si fuera un cimiento por la lógica interna que hay en el alma, en el espíritu, en la mente del personaje. Eso es justamente lo que tenemos que buscar para evitar precisamente que el lector se detenga y digo, pero, escúchame un segundito, este personaje se encuentra a la vuelta de su casa con su novia, la cual no ve hace 30 años, y no dice nada, no hace nada. No, pero acordate que primero te habían dicho que el personaje era bastante autista, tenía una especie de Asperger que, bueno, ahí estamos bien. Pero, ¿qué pasa? Si el personaje no está enfermo, si no tiene ninguno de estos males que acabo de mencionar, su reacción tendría que ser, o me hago el bobo, me hago el oso, digamos, no quiero saber nada con ella, o, fulana, feliz de verte, ¿cómo estás? Algo que realmente manifieste la alegría y la sorpresa del personaje de haberse encontrado de nuevo con este amor de 30 años atrás. Hay una lógica interna en las actitudes humanas. Y esa lógica interna del personaje, esa lógica que tiene que ver con la respuesta psicológica que uno le da a los elementos, a los incentivos, a los estímulos del mundo exterior, constantemente estamos bombardeados por esos estímulos, recién Nomi cerró la puerta de su estudio justamente para que yo pueda grabar bien, porque podía llegar a llamarla nuestro querido Petersen, al cual le doy un enorme abrazo desde acá, Leonardo Petersen, gran médico, gran escritor, gran amigo. Ahí constantemente estamos bombardeados justamente por esas reacciones. Supongamos que en este momento a mí se me corta la luz, ¿no? De repente, ¡pum!, se apagó todo. Y yo puedo decir, pero la... algo, porque si yo me quedo callado y no les digo nada a ustedes, dicen, pero un cachito, ¿qué le pasa a Marcelo que no reaccionó frente a esta situación? Sin embargo, en la literatura tenemos ejemplos de personajes que reaccionan verosimilmente. Por ejemplo, Kafka, ¿cómo haría un Franz Kafka si las reacciones de esos personajes no fuesen lógicas? A mí me quedo encerrado, porque me convertí en un horrible insecto, la metamorfosis, me quedo encerrado en mi habitación. ¿Cómo hago para salir? Bueno, hablo y cuando hablo es ininteligible, soy un insecto ahora, no dice Kafka nunca que insecto es, pero un insecto es. Y después trata de salir, ¿cómo? ¿Cuál es la lógica? Bueno, tratando de hacer fuerza con las mandíbulas, se lastima las mandíbulas con el picaporte. Barterville, escribiente, de Melville, el famoso cuento que dio, según Borges, ¿no? Dice Borges que los genios, digamos, hay autores que son prefigurados, los genios son prefigurados por otros grandes autores, ¿no? Como diciendo que todo genio tiene su prefiguración, Kafka tiene su prefiguración en Melville. En el Melville, por ejemplo, de Barterville, el escribiente. Ustedes recordarán aquella famosa frase, preferiría no hacerlo. Un personaje de esa naturaleza, que cada vez que en la oficina le piden algo y el hombre dice preferiría no hacerlo, bueno, hay toda una serie de reacciones lógicas alrededor de ese personaje que hacen que ese personaje exista, que ese personaje sea, que tenga realmente carnadura en la mente, esa telepatía que manda el autor, como hizo Stephen King, en esa telepatía que uno recibe, tenga un asidero lógico, un asidero físico. ¿Qué sería Superman, por ejemplo, si Luisa Lane, que está enamorada de Superman, digamos, no reaccionara frente a la presencia de Superman en determinadas circunstancias? ¿Sería una calamidad? Uno dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Bueno, hay una cuestión que se da de patadas con la lógica. Por ejemplo, ustedes conocen una gran historieta argentina, Paturuzú, literatura de la imagen, historieta, tenía un padrino que se llamaba Isidoro. Isidoro era un playboy, un vividor, un parásito, no trabajaba de nada. Bueno, era una calamidad. Imagínense si ustedes lo ven a Isidoro Cañones, que así se llamaba el padrino del Paturuzú, lo ven donándole a Caritas 5.000 dólares, pongamos, ¿no? Y uno dice, pero, para un cachito, Tante Quinterno, en sus historietas, mantiene una lógica de hierro. ¿Qué piensan ustedes frente a esa situación? No van a decir, uy, qué error, porque sería demasiado grosso para hacer un error, demasiado grave. Ustedes piensan, este Isidoro Cañones, que está donando 5.000 dólares, debe ser para mostrarse de determinada manera frente a alguna chica, quedar bien con alguien, o sacar mucha más tajada que esos 5.000 dólares, porque no creemos que sea de Caritas, digamos, desde la caridad, desde el amor, desde el corazón, que él donó esa plata. Piensen en eso, reacciones lógicas de los personajes. Ahora bien, cuando vos tenés un personaje verosímil, todas las acciones que haga, por más absurdas, por más grotescas, por más demenciales que sean, van a ser creídas por el lector. ¿Cuántas novelas hemos leído, por ejemplo, recuerden aquella maravilla, La conjura de los necios, de John Kennedy Stull? Es demencial, yo me acuerdo estar leyéndola a mis 23, 24 años, estar leyéndola en el colectivo y matarme de la risa, la gente miraba, cuando uno llora en el colectivo está bien, pero cuando uno se ríe está loco, ¿no? Bueno, a mí me volvió loco esa novela, me maté de la risa, no podía parar de reírme con esas cosas. Yo decís, pero ¿cómo es posible, Marcelo, si los personajes esos no existen? No, existen porque John Kennedy Stull, desgraciadamente suicidado porque nadie le publicaba su gran novela, incluso ganó el Pulitzer postumamente, la madre se encargó de hacer lo posible para publicarla, John Kennedy Stull decía, ha compuesto una serie de personajes completamente verosímiles dentro de la fantasía que él estaba, una fantasía sociológica que él estaba justamente desarrollando en su novela. Tengan en cuenta eso, reacción humana, ¿eh? Se me apaga la luz, ¿qué hago? Y insulto a diestro y siniestro, no me quedo callado, no les digo, bueno, muchachos, está todo bien, sigamos a oscuras, sería demencial también. Sería también muy divertido porque uno diría, ¿qué le pasa a Marcelo? ¿Qué le está pasando a Marcelo? Bueno, miren, lo que me pasa es que estoy muy contento con la respuesta que ustedes le están dando a estos programas, comentan, likeen, se suscriben, así que gracias de todo corazón. Sigamos viéndonos la próxima en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.